Música Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar El mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir Al pecho llevo la cruz, en mi corazón lo que dice Jesús Al pecho llevo la cruz, en mi corazón lo que dice Jesús Yo sé que no tengo la edad, ni la madurez, de quien ya vivió Maseques de mi propiedad, buscar la verdad y gritar con mi voz El mundo herido y cansado, de un negro pasado, de guerra sin fin Hoy queme la bomba que hizo, la fe que deshizo y espera por mí Al pecho llevo la cruz, en mi corazón lo que dice Jesús Al pecho llevo la cruz, en mi corazón lo que dice Jesús Al pecho llevo la cruz, en mi corazón lo que dice Jesús